Los pasos fronterizos de Pakistán con Afganistán se encuentran este jueves al borde del colapso, según una fuente oficial, mientras miles de afganos tratan de regresar a su país natal entre los arrestos y las expulsiones forzosas de migrantes indocumentados ordenados por Islamabad. Las autoridades pakistaníes querían continuar con el proceso de deportación toda la noche ante el caos generado en la frontera, pero el gobierno interino de los talibanes cerró las puertas de uno de los pasos fronterizos hasta esta mañana. Para agilizar el proceso, 22 equipos de la Autoridad Nacional de Registro y Base de Datos se desplazaron a la zona para recopilar datos de migrantes. Sin embargo, se vieron desbordados ante la cantidad de personas desesperadas por cruzar la frontera sin enfrentar la deportación forzosa. El gobierno pakistaní dio hace un mes un ultimátum para abandonar el país antes del 31 de octubre a todos los migrantes en situación irregular, una orden que afecta especialmente a los ciudadanos afganos. Pakistán, que como otros países del sur de Asia no es firmante de la Convención sobre Refugiados de la ONU de 1951, reconoce oficialmente la presencia de 1,4 millones de refugiados afganos y estima en 1,73 millones a aquellos en situación irregular.